La carretera nacional Palo Negro Magdaleno continuará cerrada debido al retraso de los trabajos de sustitución de tuberías que inició el pasado lunes por el colapso de las mismas. En un recorrido por el lugar se constató a las cuadrillas de Hidrocentro y la alcaldía del municipio Libertador realizando las reparaciones pertinentes. A esta obra no se concluyó por la lluvia de ayer, hubo un pequeño percance y mañana Dios mediante serán terminadas las obras. Y ya aquí en este trabajo van a cumplir una semana desde que empezaron y esperemos que quede bien y que le haga mantenimiento a las tanquillas. Se estima que los trabajos culminen este fin de semana para proceder a reponer la capa asfáltica y dejar operativa la vía en 100%, ya que es el acceso principal para residencias Palo Negro, Los Naranjos y parte del municipio Zamora.